Encontramos ante una situación muy grave donde el sistema se cae a pedazos. Es decir, lo primero que tendría que suceder hoy es que automáticamente el fiscal general del Estado debería presentar su dimisión. Punto número uno. Punto número dos, ha sido imputado por revelar secretos. Es decir, la máxima autoridad, el principio de legalidad, el que tiene que defender y ejercer el principio acusatorio, resulta que infringió la ley. Ahora, el Tribunal Supremo abre una pieza para investigar los hechos que ya fueron instruidos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el recorrido judicial que le espera García Ortiz yo lo veo bastante complicado. Ahora, ¿aquí quién nombró a García Ortiz? Aquí lo nombró el presidente del gobierno, porque como él reconoció en una entrevista, la fiscalía depende de quién. ¿De quién depende? Pues depende de él. Entonces, ¿quién es el máximo responsable ahora mismo de la imputación del fiscal general del Estado? El presidente del gobierno, que fue quien le nombró. Por cierto, yo recomiendo a todas las personas de bien que se lean el auto del Tribunal Supremo, donde hace una cronología de cómo fueron sucediendo los hechos y de la gravedad que nos encontramos en que las conversaciones privadas, protegidas por la deontología profesional de los abogados, entre el fiscal y el abogado, fueran publicadas en medios de comunicación, con un perjuicio muy grave para ese procedimiento al que fue o al que es el novio de la señora presidente de la Comunidad de Madrid. El fiscal le sacaron del metropolitano, que estaba a las 10 de la noche viendo a la letra. 21 a 40 hablan, donde suceden una serie de llamadas para que se faciliten toda la información. Y al tío le sacan del estadio. Entonces, estamos ante unos hechos que son gravísimos. Esto es, aquí no dimite nadie, aquí nadie tira de la manta, y aquí se van a agarrar ahí y van a decir, no, es que esto fue, es que encima le van a dar la vuelta a la tortilla y van a decir, pero hombre, si los delincuentes son los otros, ¿cómo estamos juzgando? Hombre, es que usted es el fiscal general del Estado. Es decir, usted es la máxima autoridad. La máxima autoridad ahora mismo del Consejo Fiscal. Es decir, pero ¿en qué cabeza cabe que usted siga en su puesto un segundo más? O sea, ya por decencia político-jurídica, porque al final es un cargo que lo elige la política, o que lo elige el presidente del gobierno, usted se tiene que marchar. Defiéndase, principio de presunción de inocencia, lleve todo el procedimiento judicial, y luego vamos a ver lo que sucede. Pero usted no puede seguir la fiscalía. Por cierto, ¿qué hace la fiscalía que no es independiente? O sea, tú recibes una llamada, vamos a decir supuestamente, de quien sea de Moncloa, y tú coges y haces todo esto. ¿Y dónde queda la independencia de los órganos del Estado?